Ante el creciente paro de profesores, senadores buscan poner fin a las protestas de los maestros. Una comisión mantiene reuniones con FECODE para mediar ante el gobierno. El paro de maestros completa ya tres semanas, magisterio y gobierno no llegan a ningún acuerdo, y mientras tanto, ocho millones de estudiantes aguardan en casa. Lo que se está reclamando ante el gobierno nacional es la financiación de la educación. Nuestros niños y nuestros jóvenes merecen una educación con calidad gratuita y financiada por el Estado. Senadores aseguran que las peticiones de los maestros son justas. Ahí no hay nada desproporcionado. Por ejemplo, pedir que les arreglen el sistema de salud, que es un desastre que puede tener de exagerado, de ninguna manera. A un derecho que tienen todos los servidores del Estado, como es la bonificación por servicios prestados, para el caso del magisterio no se esté cumpliendo con esta obligación. El maestro en Colombia debería ganar tres o cuatro veces más de lo que hoy percibe por unas remuneraciones que no se compadecen con su esfuerzo. Uno tiene que ser consciente también. El gobierno ha negociado en varias oportunidades con los maestros por intermedio de su federación de educadores y no les ha cumplido. El tema no solamente es de salarios, es también de cómo se le puede ayudar a los maestros para que se preparen, para que sigan en su formación, para que miren los maestros de zonas más alejadas. Desde el Congreso se creó una comisión accidental de apoyo para facilitar el acuerdo, la cual se reunió con los maestros. En este momento el Congreso de la República y el Senado de la República va a jugar un papel decisivo para ese acercamiento, porque tenemos la voluntad para salir adelante en el proceso. Porque la educación hace parte de la paz de este país y por lo tanto se debe mirar de dónde se sacan los recursos. La próxima semana los ministros de Trabajo, Educación y Hacienda deberán asistir a la plenaria del Senado para informar el desarrollo de las negociaciones.